¡Ay, otro paro! ¡Va el disparo a segunda! ¡Wow! ¡No! ¡I can't believe it! ¡I can't believe it! ¡Carlos, qué es lo que ha pasado aquí! Vamos a ver el disparo, pues, alto. Y eso... Hubo mucho que ver en que la jugada fuera cerrada en la segunda base. Vamos a ver la repetición, a ver si tiene fundamento el reclamo de Sergio Alcántara. Ahí está deslizándose. Pero es que vuela en la base. Eso es... Claro, fíjense que el tiro es alto. Y parece que llega a 6. No estoy seguro de qué. Bueno, va a reclamar, James. Van a reclamar. Vamos a ver ahí. Ah, bueno, lo toca. Desde ese ángulo se ve que lo toca en la espalda. ¡Ay, no, Carlos! Espérate, Carlos. Yo sé que... No, no, no. Lo que pasa es que desde ese, tú no aprecias el momento porque la profusa cabellera del señor Pérez tapa cuando el guante lo toca. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Aquí sí se puede apreciar. Esta es la toma. Aquí sí se puede apreciar. ¡Au! ¡Au! ¡Me la juego! ¡Fue out! ¡Me la voy a jugar! ¡Fue out esa jugada! Esta jugada va para el centro para estar bien seguros. Asimismo pasa cuando eres parte de la Colonial de Seguros. Nuevo centro de servicios de la Colonial de Seguros donde podrás ir hasta los domingos. En la Bolívar casi esquina Churchill. Aquí tú eres el centro. ¡Au! ¡Eso fue out! Para alguien, se nota. Oye, me la voy a jugar. Eso fue out, se nota. Mira, mira, mira esa repetición. Se trajo como una estrella. Fíjense que lo toca y la mano no ha llegado, Carlos, por Dios. ¿Tú te recuerdas, Carlos? Erick lo está escoltando. No, 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 no. Eso fue out aquí en China, en Nueva York, en Times Square, donde está Luis C. Martí allá en New Jersey. El hombre de Gozando Radio. ¿Tú sabes qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dijo out? Sí, yo te lo dije. Me la jugué, Billy. Señores, este out pudo haber sido la sentencia de este juego.